Con el imperio de la niña Pulsera bordar, pulsera bordar Pulsera bordar, pulsera bordar Bonita pulsera con nudo cordel Pensando en ti bella tu nombre formé Con hilos de oro la hice a mi modo Porque yo te adoro con mucha pasión Con esta pulsera me acuerdo de ti Pues eres muy buena que me hace feliz Te llevo en mi pulso, en mi brazo izquierdo Y siento el activo de mi corazón Pulsera bordar, pulsera bordar Pulsera bordar, pulsera bordar WIPA, 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 WIPA WIPA, WIPA, WIPA Gracias por ver el video. 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 Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.